Quedan menos de 9 días para el halving de Bitcoin y el día de hoy tenemos un día muy interesante con nuevas caídas y sobre todo diferente información macroeconómica. Porque los peores presagios que estarían hablando los gobernantes de Estados Unidos pueden llegar a cumplirse. Obviamente no nos vamos a olvidar de nuestro Bitcoin que el día de hoy habría tenido una caída de aproximadamente un 3% al saber el dato del IPC. Cerrando así los gaps importantes que tenía que lo vamos a ver ahora mismo. Recordad que si os gusta el contenido podéis apoyarlo usando el exchange BitMart que en este caso tenéis únicamente 11 horas restantes para reclamar vuestro airdrop de 10$ y aparte otros muchos premios que incluyen hasta 50$ en bonos. Cualquier cosa me decís por los comentarios. Pero con esto visto hablemos de qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Qué es lo importante? Número 1. Hablamos del dato del CPI que habría sido espantoso o al menos el peor resultado que se podría llegar a esperar. Venía de un dato del paro de 3,2 de inflación. Se esperaba un 3,4. Se esperaba una subida de la inflación lo cual ya de por sí era algo malo. Y al final habríamos acabado con una subida del 3,5. Peores datos de los que se esperaba. El core CPI se esperaría que también bajase un poquito la inflación. El anterior dato de la inflación que tenemos sería de 0,4 lo que esperaría una bajada de una décima. Se ha quedado exactamente igual y total estancada. Con ello se prevé la peor situación que se podría llegar a esperar. Y es que durante los anteriores días hemos tenido a Powell, a nuestro gran compañero y consejero de la FOM, hablando de que oye, sí quería hacer diferentes bajadas de tipos de interés. Quería bajar al menos desde donde nos encontramos un pequeño escalón de 0,25. Era lo que tenía planeado al principio. Incluso podría llegar a ser uno de 0,50 en los tipos de interés. Pero que, como mucho, pensaría en hacer uno o dos bajadas debido a que aún no teníamos controlada la inflación. Y hace unas semanas ya se estaba empezando a barajar de que a lo mejor aplazaban un poquito más de tiempo las bajadas de tipos de interés. Estas bajadas de las que estamos hablando las quitarían y las pondrían un poco más tarde porque estaban notando que la inflación estaba subiendo. Y eso no les interesaba. El día de hoy se sabe ya los datos de la inflación y como habría previsto Powell, la inflación no está bajando. Sino que en este caso estaría subiendo más de lo que estaban esperando. Con ello, el peor pronóstico podría llegar a ser que la bajada que habrían avisado de 0,25 para el mes de mayo, que es lo que se esperaría, pues no la haga. Por ahora es algo precipitado llegar a pensar eso. Pero entendamos una cosa. Cuanto más tiempo estén los tipos de interés tan altos, peor van a ser para las bolsas, para el oro, para Bitcoin, para prácticamente todos los activos. Porque el único activo que se beneficia de que esto esté tan alto es la propia moneda, el propio dólar. Con esto visto, hablemos de la zona importante que tenemos por la parte baja, que a día de hoy ya debería de haberse completado. Y es que el fin de semana nos dejaba un pequeño gap bajista. Lo comentábamos el día de ayer de que, oye, a lo mejor he estado tan cerca, cuidado con lo que podría llegar a ocurrir. Porque ya sabéis que estos gaps, como hemos visto estadísticamente hablando en otros vídeos, se cierran casi siempre. En estos momentos y con la última bajada que tenemos, debido al dato de inflación, sobre todo en el último día, ya podemos decir que este gap está totalmente cerrado. Al 100%. Y que si quisiésemos tener todos los gaps cerrados al 100%, tendríamos que esperar una bajada hasta la zona de los 64.000 dólares para que se cerrase el completo de el gap que se nos quedó hace ya 3-4 fines de semana. Vale, ¿qué actualizaciones tenemos sobre el precio de Bitcoin? Número 1, hemos cerrado el gap. Lo estamos viendo por pantalla. Ya no nos quedan más interés bajista. Bueno, podríamos decir que la zona de los 64.000 podría ser un interés bajista para los próximos días. A nivel de análisis técnico, ahora mismo Bitcoin estaría parando sobre lo que sería la zona media del rango. Aquí lo podemos ver. Como podéis observar durante todo el rango que hemos tenido en los anteriores meses, el área de valor que se nos habría quedado de toda esta lateralización engloba a la zona más importante en justo y exactamente los 67.000 dólares. Que sería el área de valor, el V-pop, como se le llama, predominante de todo el movimiento. Suele ser un área, como se puede llegar a observar, de pivote y sobre todo de imán. Quiere decir, se toca muchas y muchas veces. Ahora mismo el precio lo que estaría haciendo es quedarse en esta zona, que también sería una zona promedio. Quiere decir, ni tenemos una fuerza gigantesca bajista, ni tenemos una fuerza alcista gigantesca. Lo que tenemos es el punto exacto en el que las dos fuerzas, digámoslo así, han decidido concentrar un equilibrio. En las liquidaciones de un gráfico de un mes, un gráfico de largo plazo, podemos observar como las dos zonas importantes de máximos que tenemos, en las dos se habrían acumulado gran cantidad de liquidez. ¿Por qué ocurre esto? Porque simplemente son unos máximos que no se habrían tocado, que no se habrían roto y estarían intactos. Hace unos días, con la subida que teníamos, cogíamos la primera zona de liquidez y lo único que nos quedaría sería en la zona de los 74.000 dólares. ¿Cuál es el problema de la liquidez de los 74.000 dólares? Pues lo vemos ahora mismo por pantalla y sería lo que se está creando desde el apartado de spot. Esa liquidez de la que hemos hablado simplemente es en los futuros, la gente que puede llegar a liquidar. Pero como podemos observar, señores, tenemos barreras importantes en la zona de los 75.000 dólares. Ahora, y este dato es importante, las barreras no pueden ni compararse a hace ya un par de semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí lo importante, miradlo. Vosotros vais a ver la diferencia. Observar cuando estábamos laterales hace un par de semanas. ¿Qué es lo que teníamos? Que el precio no querían que subiese y superase la zona máximos. Tenían una barrera de los 75.000 y toda la zona de los 72.000-71.000 dólares totalmente plagada de liquidez para que el precio no consiguiese subir bajo ningún concepto. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo en estos momentos en la última lateralización? Sí, hemos caído un poco, pero observar las diferencias aún así. Teníamos la barrera de los 75.000 que seguiría existiendo. A lo mejor podríamos decir que es un poquito más fina o un poquito de color más oscuro, con lo cual acumularía menos liquidez. Pero lo más importante aquí es que, como podemos observar, por debajo de la zona de los 75.000 dólares no habría nada. No habrían hecho como la anterior vez de acumular tantísima liquidez. Con ello, en estos momentos, estamos pudiendo decir que las barreras de la parte alta poco a poco se están disipando. Y ahora, con esta última caída que hemos tenido a la zona media, a la zona del V-pop, a la zona de equilibrio, en la zona de los 67.000 dólares, esas barreras de la parte alta ya prácticamente solamente existirían en los 75.000 dólares. Una única barrera protegiendo la zona de máximo, justo en esa zona de precio que veis ahí por pantalla. Hablando de solamente el apartado de spot, entendamos una cosa. La tendencia alcista que teníamos se ha roto en todos los casos, con lo cual ya podemos hablar de que hemos hecho un nuevo máximo relativo. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Como veis, en los dos casos prácticamente se habría roto, con lo cual esta tendencia alcista que habíamos tenido durante un tiempo se ha respetado y ha llegado hasta aquí. Este va a ser el máximo nuevo relativo que tendríamos y este sería el mínimo relativo que nos quedaría. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Que tenemos un pequeño cambio de estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Observadlo vosotros, señores. Veníamos de hacer máximos cada vez, cada vez más y más altos, hasta que en un momento esta tendencia cambió, con lo cual tenemos un cambio de estructura, que de normal quiere decir que tenemos o lateralizaciones o caídas. Mismo podríamos observar cuando nos encontramos aquí y teníamos unos mínimos cada vez más bajos, como se podría llegar a observar, hasta que en un momento tuvimos uno más alto. Otra vez, otro cambio de estructura que nos indicaba lateralizaciones. Ahora, ¿qué es lo que hemos tenido por pantalla, señores? Lo podemos llegar a observar. Si hemos hablado de que estamos laterales entre los 74.000 dólares y la zona de los 61.000 dólares, aproximada del precio, hemos observado una pequeña fuerza. ¿Por qué digo una pequeña fuerza? Porque, observad, todos los máximos relativos que estamos viendo, en todo momento han ido poco a poco subiendo hacia la parte alta y todavía esa tendencia no se habría roto. ¿Y qué sí es lo que se habría roto? Que ahora, por primera vez, tenemos unos máximos por encima de los anteriores. Dejando así, otro cambio de estructura, aunque no sería un cambio de estructura como tal, porque seguimos laterales, no es un cambio de estructura. Seguimos laterales, pero nos demuestra una pequeña fuerza dentro de toda la lateralización. Son pequeñas pistas que nos van dejando el precio para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora, lo que tendríamos que ver es esta tendencia nueva bajista que está ocurriendo, esta mini tendencia bajista que estaría pasando en estos momentos, ¿va a dejar un mínimo por debajo de los anteriores? Entonces, depende de lo que pase ahí, es donde podemos seguir teniendo nuestra siguiente pista. Porque si ahora mismo perforásemos la zona de los 64.000 dólares que tendríamos por la parte baja y que sería nuestro último mínimo, y el precio lo rompiese, todas esas pequeñas pistas alcistas que estaríamos viendo no significarían nada. Lo único que seguiríamos es en esa lateralización interminable por ahora. Con todo esto, y antes de pasar con una única noticia que tenemos al final del vídeo, vamos a hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado en el día de hoy. Recordamos, para el futuro, los datos macroeconómicos que hemos tenido el día de hoy son realmente horribles. Ahora, eso no afecta a Bitcoin de aquí a 10 días, que es cuando tenemos el halving. Lo que estamos viendo ahora es que las barreras en la zona de los 75.000 dólares y por debajo, que las habríamos tenido anteriormente cuando lo intentábamos subir, esta vez hemos intentado subir a esa parte alta y no nos hemos encontrado tantas barreras. Poco a poco las van haciendo desaparecer. Entonces, si Bitcoin vuelve a pillar fuerza alcista y lo vuelve a intentar de nuevo, probablemente acabe consiguiendo perforarlas. Ahora mismo no hay ni novedades en el spot ni novedades en los futuros. Todo se estaría comportando respecto a lo que está haciendo el precio. Si el precio sube, sube. Si el precio baja, baja. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la tendencia alcista que estaríamos representando durante estos últimos días se habría roto. Tenemos un nuevo máximo relativo que habría hecho un pequeño cambio de estructura haciendo un máximo por encima del anterior. Como se diría en inglés, un higher high, que en español sería como un máximo más máximo, lo cual, bueno, suena un poquito raro. Yo lo llamo un máximo más relativo y así nos quedamos un poquito más bonito el nombre, ¿no? Con esto, la pista que tenemos para que sea un buen desenlace alcista, quiere decir, a nivel técnico, para quedarnos bien alcistas, simplemente no tendríamos que perder la zona de los 65.000 dólares. Esta es la zona clave, porque indicaría que ese intento de hacer cada vez máximos más alcistas, mínimos más bajistas, una especie de tendencia alcista intentando recuperar el precio, se habría roto. Ahora mismo, como podemos observar desde el cambio de estructura que tuvimos, lo que hemos estado haciendo es máximo, mínimo, máximo, y ahora tendremos que esperar un mínimo por encima. Así tendríamos un máximo por encima, mínimo por encima del anterior, máximo por encima del anterior, y si nos deja un mínimo por encima del anterior, tenemos una tendencia alcista, o al menos un cambio de estructura que nos da buenas pistas para el futuro. Si pierde la zona de los 65.000 dólares, 64.000 dólares, todo eso se pierde en el mercado. La última noticia que tenemos el día de hoy es que, no sé si os acordáis, hace dos, tres días, esta misma semana, sacamos también en la parte de las noticias al final de todo el vídeo, un clip de uno de los directivos de Grayscale, en el que avisaban de que a partir de ahora ya no iban a hacer ventas de más de 100 millones de dólares, aproximadamente, porque ya sus ventas se estaban agotando. Bueno, pues el día de ayer teníamos una venta un poco especial, y es que habrían vendido, aquí tenemos, podéis hacer la cuenta, sumar todo lo que vosotros queráis, una venta total de 6.200 bitcoins, en estos momentos siendo 450 millones de dólares. Literalmente han tardado dos días en romper su afirmación de que a partir de ahora solamente iban a vender 100 millones de dólares. El mundo, este ecosistema cripto, al igual que el del mercado financiero, sigue siendo un cachondeo. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el vídeo de mañana, y cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia, me la dejáis por los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.